Saludos amigos, buenas noches. Finalmente el Consejo Administrativo de la Legislatura tiene una nueva mayoría y de oposición. Este jueves el Pleno eligió a Marcela Urguín del Correísmo y a Darwin Pereira del Ala Rebelde de Pachacútic como vicepresidentes de la Asamblea. También fue elegido el social cristiano Esteban Torres como vocal del Consejo de Administración. Patricio Díaz nos cuenta cómo se configuró este nuevo cuadro de autoridades legislativas. Era lo planificado. Todo empezó con Babel Muñoz del Correísmo, quien emocionó a su coidearia Marcela Urguín como candidata a la primera vicepresidencia de la Asamblea. Obtuvo 90 votos de UNES y Pachacútic, con algunas excepciones, el Partido Social Cristiano, los disidentes de Izquierda Democrática y varios independientes. Por Dios, por mi patria, por mis hijos y por mi bancada, sí. Un despliegue de esas obras procedieron a alguien, que se convierte así en la segunda autoridad de la Asamblea y el reemplazo inmediato del presidente Virgilio Saquicela en caso de ausencia. Cuenten con nosotros para exigir no solamente transparencia, sino también verdad. No habrá impunidad. Luego, Patricia Sánchez, del ala rebelde de Pachacútic, emocionó a su coideario Darwin Pereira para la segunda vicepresidencia. Tuvo 93 votos a favor. Bien llegaron los abrazos, aunque no los fotógrafos. Ellos mismos tuvieron que tomarse una foto. Puro no solamente por mi honor, sino por mi patria. Sume el cargo haciendo un llamado a sus colegas legisladores. Pasaremos la página y el país ya no quiere vernos peleando. El país quiere vernos debatiendo las leyes. Para ser vicepresidente, Pereira debía renunciar a ser vocal en el CAL. Lo hizo. Y para esa vacante, Nathalie Viteri emocionó a su coideario social cristiano Esteban Torres. El legislador obtuvo 117 votos. Recibió el respaldo incluso de Creo. Y sí, en función de un tema lo que es ideológico, hemos decidido respaldar al Partido Social Cristiano para que tenga ese espacio en el CAL. Juro por mi honor. Torres pidió, por ejemplo, trabajar de inmediato por leyes represadas. Teniendo las diferencias que tengamos siempre, pero respetando a quien está a nuestro lado de la curva. Y así en casi dos meses, las fuerzas en el CAL cambiaron. De una mayoría cercana al oficialismo, con la destitución de Yori y Yesenia Guamaní, se pasó ahora a una mayoría de oposición. De seis a uno. Todo construyó como fue planificado.